Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a conversar sobre el problema de la tierra en Cuba. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para abordar el problema de la tierra en Cuba, desde la perspectiva del control, le doy la bienvenida al estudio a Misael Batle, quien es vicepresidente y productor de una cooperativa de crédito y servicios. Gracias. Con nosotros también se encuentra Carlos González, que me dijo que era doctor, Carlos. Sí. Pero doctor de los médicos. Sí. De médico. Médico veterinario. Médico veterinario. El doctor Carlos González, quien es delegado de la agricultura de los palacios. Gracias. Y además se une a este programa, que repite por segunda vez, la máster en ciencias Mildrey Mantrana, quien es la directora de control de la tierra del Ministerio de la Agricultura. Muchas gracias por la invitación. A ustedes tres las bienvenidas y gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Estamos listos para el debate? Listo. Bueno, pues vamos a comenzar con este material y enseguida cuadramos la caja. El ejercicio nacional al uso, control y posesión de la tierra del ganado mayor genera en Artemisa acciones en favor de un mejor funcionamiento de la actividad agropecuaria y cierra fila a las ilegalidades. Porque en primer lugar logramos reducir todos los procesos que teníamos atrasados. Hoy podemos decir con satisfacción que tenemos 1.098 herencias que estaban atrasadas, ya resueltas, en manos de los beneficiarios. Y más de 1.500 usufructos que estaban también atascados por un motivo o por otro, logramos también sacarlos. En sentido general, todas las ilegalidades que se han detectado ya están resueltas. Solamente nos quedan pendientes y son las fundamentales las que tienen que ver con la parte constructiva, las bienhechurías que se fabrican en la finca y que con la nueva norma legal y el acuerdo del Comité Ejecutivo y Consejo Ministro, pues ya estamos trabajando en crear todas las condiciones para resolverlas en el menor plazo posible. En el caso de la investigación, el ganado mayor concluye en el mes de octubre y en la provincia aporta positivos resultados en favor de un mejor control de la masa. Nosotros investigamos 6.062 propietarios individuales, donde obtuvimos 33.147 violaciones, donde hoy ya están resueltas el 100%, dándole cumplimiento que se ajustaron todos los animales faltantes que tenía la provincia. Terminamos con el 100% de la concurrencia de todos los propietarios inscritos. También a todos los propietarios sin tierra se les dio un fuerte impulso, solamente nos quedan 182 que se terminan el 24 de octubre, fecha ya acordada. Y seguimos trabajando para darle seguimiento diario a todas las violaciones que se puedan ir detectando en el transcurso del tiempo, porque tenemos un sistema hoy muy bien montado, que es el sistema SEGAN, donde están montados el 100% los propietarios. Hoy nosotros con este ejercicio ya puntualizamos la realidad que tenemos, donde le dimos baja a 1.144 propietarios que teníamos inscritos que no existían, ya dándole baja por ajuste tanto a los propietarios como a la masa vacuna. Destacar en primera instancia el trabajo que se ha venido haciendo con la atención a la población. Nosotros, cada vez que hacemos la comisión agraria, es decir, que se hace semanal los martes en la provincia y los jueves en los municipios, el primer punto es la atención a la población. Y todas las personas que van allí con una queja, con una preocupación, son atendidos en primer orden. Ejercicio Nacional al Control y Uso de la Tierra y el Ganado Mayor, deja en Artemisa huellas en favor de la organización y de la legalidad en ambas actividades del sector de la agricultura. Bueno, y como le anunciamos al inicio, vamos a estar conversando sobre el problema de la tierra en Cuba, pero desde una mirada en este contexto de ejercicio de control hacia el uso, de la tenencia y la legalidad de la tierra. Mildrey, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de inscripción de las tierras, el registro? Háblenos un poco de esta cuestión más organizativa que tiene que ver con el control que se ha venido realizando. Sí, primeramente explicar que existe en el país un registro de la tenencia de la tierra, donde hay 162 municipios que tienen oficinas municipales de registro. Y a partir de ahí se inscriben todas las tierras agrícolas del país, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, para ese uso, con el fin de agropecuario, forestal, de frutales, ganaderos, cañeros, todo, tabacalero, todas las tierras se inscriben en los registros. Estos registros se crearon desde el año 1987. Es importante porque el 59% de la superficie agrícola, 59% de la superficie del país es superficie agrícola. Y de ella hay un porciento que es de cultivos temporales, que es el 20%, el 24% es de cultivos permanentes y el 56% tiene un uso ganadero. ¿Y en este proceso de control que comenzó hace cuánto? Desde el año 2023 comenzamos en 22 municipios como pilotos y en el año, ahora en el 24, comenzamos en marzo, de conjunto con el control de la tierra y con la ganadería, control de la masa ganadera. ¿En todo el país? En todo el país. Bueno, Carlos, yo quisiera que, tomando esto como punto inicial, punto de partida, desde su experiencia en los palacios, ¿cómo se ha visto, cuál ha sido el contacto desde los palacios con el tema del control, ya desde su perspectiva, que se ha venido realizando al respecto de la tierra? Bueno, sí, hay que decir que hubo una primera etapa, un primer momento mediante el cual se realizó una preparación, yo digo intensiva, de todos los compañeros que iban a tener participación en el ejercicio. Yo creo que esta preparación, dirigida, como ya le decía, a preparar las comisiones de trabajo, los grupos de trabajo, se nos encomendó a los delegados municipales de los territorios poder crear un grupo de trabajo municipal que lo integraron fundamentalmente los especialistas de las funciones que atienden políticas estatales en los municipios y, además, especialistas de las empresas agropecuarias de los territorios y otros factores que, bueno, estuvieron siempre apoyando en la composición del grupo, como la fiscalía, los compañeros del Ministerio del Interior, que, bueno, en determinada etapa están haciendo comprobación de la marcha del ejercicio. Y que una vez que se logra esa preparación y que se logran constituir los grupos de trabajo a nivel de municipios, entonces se comenzó el trabajo de control ya y de investigación tanto al tema de la tierra como a la masa ganadera. Y que, bueno, en definitiva, tenía objetivos muy marcados. En primer lugar, poder identificar la situación que tenían hoy los tenentes de tierra a nivel del municipio y los tenentes ganaderos. En ese sentido, bueno, en el caso del municipio nuestro se crearon 12 comisiones de trabajo y estas comisiones previos, un cronograma de trabajo, pues, se comenzó a trabajar con los tenentes teniendo en cuenta siempre poder avisarles como promedio siete días antes de comenzar el ejercicio para que tuvieran listos los animales, porque en los animales se hizo un proceso de conteo donde se puntualizó, se revisó la identificación de los animales, es decir, la marca al fuego, las presillas, un poco que para tener control de que realmente lo que se estaba contando pertenecía a ese tenente y no a otro tenente. Y bueno, también se revisó la situación que tenía el padrón, es decir, que cada tenente en Cuba tiene hoy un padrón donde tiene registrada la cantidad de animales que tiene, ya sea de la especie vacuna, el equido y el bufalino. Y, bueno, se comenzó a realizar ese trabajo a nivel de productores en un primer momento. Hay que decir que los productores sintieron inquietud del proceso de control e investigación que se iba a hacer. ¿Inquietud? ¿En qué sentido? Bueno, inquietud en el sentido que no sabían realmente de qué iba este control y si podía tener restricciones a que ellos pudieran o no tener la explotación tanto de la tierra como de la masa ganadera, pero bueno, ya después se dieron cuenta que además este proceso los ha apoyado, los ha apoyado incluso porque se tiene hoy una mejor visión, un mejor control de cuáles son las condiciones de tenencia que tienen, que es muy diferente en diferentes productores y productores donde el sistema de explotación, digamos, de la masa ganadera se hace en una situación favorable, otro por la ubicación geográfica de la tierra, es un poco más difícil, no tiene quizás las mismas condiciones, pero que en definitiva yo creo que se han sentido apoyados y desde el punto de vista de las delegaciones municipales de la agricultura hemos logrado en primer lugar cómo se puntualizaba en el material que acabamos de visualizar que se actualizaron los registros de los tenentes, el control, había, digamos, muchas áreas o muchas tierras entregadas que ya por diferentes razones no se estaban explotando, estaban ociosas, deficientemente explotadas, que las personas tenían una edad avanzada y que realmente no podían trabajar y eso en alguna medida estaba limitando de que se hiciera un uso eficiente de la explotación de la tierra. Y en el caso de la ganadería también, esto nosotros lo vinculamos mucho al proceso de contratación porque al final si hay control de la masa ganadera, si hay control de las tierras y si logramos una eficiente explotación, pues eso contribuye directamente a que el potencial productivo que tienen los territorios respalde la necesidad de alimento que tiene la población. Importante ese tema en el que tenemos que profundizar en la medida que avancemos en el programa. Quería, Misael, ya que se ha tocado desde el principio el tema del control, cómo se ha percibido justamente este ejercicio de control que se ha venido realizando, y Amitri nos decía que desde el 2023, desde su exposición en esta cooperativa y en los palacios en específico. Sí, a ver, hablando como productor, control siempre genera preocupaciones. ¿En qué sentido? Porque es de humanos equivocarse, y puede que alguien quiera llevar las riendas de su finca o de su tierra a su manera. Y entonces, yo soy un ejemplo, yo solicité una caballería de tierra amparado en el decreto ley 300 del año 2012, si no me falla la memoria, la profe me puede corregir. En ese año yo solicito una caballería de tierra. Es interesante mencionar este detalle, que en Cuba usted puede adquirir tierras en usufructo solamente haciendo un trámite mediante el cual se paga un sello de 5 pesos. Qué bueno, Mitre, que agregó lo del sello de 5 pesos, ¿verdad? La solicitud. La solicitud. Una solicitud. O sea, que eso también es interesante, ¿no? Cómo se llega, cuál es el paso que hay que dar para solicitar tener tierras en nuestro país. A ver, la persona concurre a la oficina de la tierra o de trámites de la tierra, como se le conoce, o delegación de la agricultura del municipio, y usted hace una solicitud, ahí hay personal que lo atiende, y que debe funcionar así de esa forma, en los palacios donde nosotros vivimos eso funciona, con una precisión milimétrica, como decimos, y pues usted solicita esa tierra. Cuando usted la tiene, esa tierra tiene un objeto social. ¿Qué se lo da el país, el Estado, el gobierno, la localidad? Ese objeto social está basado en las prioridades que el gobierno local determina. En el territorio. Y dice, en Sandino, en Pinar de Río, hace falta producir más mango. Y entonces siempre está enfocado en dónde están las principales necesidades. En aquel entonces... Y de acuerdo a la actitud del suelo también, disculpen. Sí, claro, claro. De actitud del suelo, porque no solo la necesidad, sino también... ¿Para qué es bueno esa tierra? ¿Para qué está apto? Sí, porque podemos pensar en que vamos a sembrar ahí un ejemplo frutales y el suelo no es apto para frutales. Exacto, para eso, así mismo. Hay que tener todos esos factores en cuenta. Entonces, inicialmente lo solicitamos para cultivos barrios. Después de cinco años pedimos una ampliación. En un año ya nos habíamos convertido en altos productores. Porque digo, nos habíamos convertido porque yo respondo a un proyecto de desarrollo familiar, donde trabaja en mi finca mi hermano, mi cuñado y yo. Somos tres familias. Y entonces enfocamos el trabajo precisamente ahí. La tenencia de la tierra se respeta a partir de ese certifico legal que dice que usted adquirió tierras para, en mi caso era para cultivos barrios. Después le cambié el objeto social porque la condición de ese cano, de esas áreas, no permitían sembrar 100% cultivos barrios. Entonces nos dimos a la tarea de sembrar árboles frutales. Y en la fecha de hoy tenemos más de 1.500 árboles frutales sembrados. Y el resto se utiliza para el tema de los cultivos barrios. Control. Volviendo al control, ¿cómo sintieron ustedes que era por donde usted iba a comenzar? ¿Cómo sintieron el control? A ver, siempre uno siente un poco de presión, pero está todo hecho. Si yo hubiera en ese entonces dedicado mi tierra solo a los frutales, estaría violando el objeto social de la tierra. Entonces se hace cambio de objeto social. Y eso se hace a través de la oficina de la delegación de la agricultura en los municipios. No es una camisa de fuerza de que si inicialmente el contrato decía que iba a ser para esto, usted no puede, desarrollando la tierra, variarlo y ampliarlo. Acá ellos pueden hablar mucho más que yo de eso. Usted quiere cambiar el objeto social y lo cambia. Lo puede hacer. En coordinación con la delegación de la agricultura. Solicitándolo formalmente con el organismo. La autorización correspondiente del delegado municipal. Siempre dejando claro que la solicitud se hace en las oficinas que están ubicadas en las delegaciones municipales. Donde se hace un expediente, se desarrollan todos los procesos y que a nivel de municipios hay una comisión de asuntos agrarios. Que es la comisión que está integrada, bueno, por la función estatal que atiende el tema del control de la tierra, pero además la integran los directores de las empresas, eso es importante decirlo, los directores de las empresas que son los que gestionan la tierra. Administran, administran la tierra. O administran la tierra en función del Estado. Y entonces, esa comisión, después que se hace el expediente, se caracteriza ese productor, se determina cuál es el objeto social, se determina incluso qué va a sembrar en esa tierra, qué va a cultivar, cuáles son los destinos de esa producción y a quién se va a vincular, a qué estructura. Bueno, ya después, en ese proceso, se aprueba la entrega de tierra y ya el productor comienza enseguida a explotarla. Ahora, con respecto a usted, quería agregar algo con relación a lo que explicaba el productor. Es con el sello de cinco pesos, como decía, es importante explicar y que se conozca que la tierra es en usufructo y el usufructo en Cuba es gratuito. Aquí no existe la venta de tierra. Por tanto, un poco quejocosamente, él refería el sello de cinco pesos para que se dieran cuenta que aquí realmente... Era una formalidad del trámite. Del trámite que lleva el sello del timbre. Es un impuesto por el sello del timbre, pero realmente no es porque se le venda la tierra... Y no se vende la tierra en nuestro país, sino que se entrega a los productores... Gratuitamente a las personas en usufructo. Eso es importante. Y que hay que explicar también que hoy el 79% de la tierra en Cuba es propiedad estatal socialista de todo el pueblo. Por tanto, es importante también, tenemos una responsabilidad desde el punto de vista, como explicaba Ocasio, de, en este caso, de que la empresa juegue un papel fundamental desde el punto de vista que administra la tierra en nombre del Estado, en representación del Estado. Es importante eso también. Por tanto, el control también se ejerce desde el punto de vista empresarial, que tiene una responsabilidad del contrato de usufructo que firma con el usufructuario en este caso. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento porque tenemos otro material que también nos deja ver otra arista del tema de la tierra y el control de la tierra en nuestro país. Ellos forman parte de los grupos encargados del control de los rebaños de la empresa pecuaria Iván Rodríguez de Guantánamo. Desde hace varios días se vinculan al ejercicio investigativo para verificar el estado actual del ganado mayor y la tierra destinada a la referida actividad. Tiene tres objetivos fundamentales. Legalizar el uso y explotación de la tierra, legalizar el uso y explotación del ganado vacuno y legalizar el potencial productivo a partir de la contratación económica eficiente que vaya contra el plan y el potencial productivo que tiene. El ejercicio que tiene lugar en todo el país se desarrolla en varias etapas durante todo el año y en el mismo participan especialistas en la materia, además de personal de apoyo organizado por los sistemas alimentarios locales en los municipios que componen la geografía cuantanamera. Evaluaciones primarias indican poner mayor dinamismo a la tarea por la importancia a que la misma implica para un sector tan importante en la rama agropecuaria del país. Por tal motivo, se establece un chequeo diario para evitar distorsiones y que el referido ejercicio cumpla su objetivo con la calidad necesaria. Mejía Sosorio para este espacio informativo. Bueno, y sin duda no es un secreto que el tema de la ganadería es bien delicado en nuestro país por las condiciones en las que se llevan a cabo. Muchas veces los campesinos tienen que cuidar el ganado como si fuera lo más importante porque ha sido desde hace algunos años muy delicado este tema en el campo, en nuestros campos. ¿Cómo se relaciona este control que se ha venido haciendo? ¿Qué nos ha dejado con respecto a la ganadería y a las tierras? Bueno, yo creo que hay coincidencia en que es un tema bien delicado y que además ha transitado por diferentes etapas y que quizás en los últimos años dentro de la esfera de la agricultura lo más afectado ha sido la ganadería. Que bueno, ya desde el propio año 2018, 2019 vienen desarrollándose determinadas acciones en el país para poder recuperar la ganadería. Yo creo que este ejercicio, en primer lugar, ha permitido una mayor vinculación con los tenentes de animales. Y ha permitido además poder conocer bajo qué condiciones explotan la masa ganadera que hoy poseen, desde el punto de vista incluso de la tecnología que están utilizando, de los medios que necesitan para lograr una buena producción y sobre todo de las acciones de control de la masa. Porque bueno, creo que dentro de los problemas o las irregularidades y legalidades que se han detectado en el ejercicio, está que bueno, un por ciento significativo de los tenentes de animales tienen faltantes. O sea, tienen un faltante que ante la legalidad del país no tiene ninguna justificación por diferentes causas, porque en su momento no los controlaron bien, porque carecían de los medios de control, digamos, cercas y demás medios para poder controlar la masa, pero también por descuido y por no cumplir lo que hoy está previsto en el país. Bueno, si a un tenente se le muere un animal por cualquier enfermedad, sencillamente el veterinario tiene que observarlo, tiene que diagnosticarlo y se le da un certificado de que el animal falleció y sencillamente usted va a su padrón, al registro pecuario, al que lo atiende y usted le da baja. Y si tiene un hurto, tiene un sacrificio de la misma forma. O sea, que no hay nada en el país que permita que un productor tenga su masa sin control. Y eso realmente ha sido uno de los problemas que durante esta etapa hemos estado diagnosticando. Otro asunto, también con un significativo impacto de forma negativa, ha sido en el caso de la identificación de la masa. Bueno, un grupo de productores también, por diferentes razones, no han tenido la masa identificada y eso, bueno, desde el punto de vista del propio control del tenente de sus animales, imposibilita tener dominio de la masa. Y desde el punto de vista del municipio, pues bueno, afecta también, porque después a la hora de poder contratar las producciones que de un año a otro se deben estar entregando por el compromiso que tienen de entregar tanto leche o carne, o las dos incluso, y no se hace sobre una base objetiva, porque realmente no hay coincidencia entre la cantidad de animales que está explotando y lo que realmente tiene que entregar como compromiso al Estado, que es su potencial. Yo, de forma general, pienso que esto ha tenido un impacto positivo. Si lo vamos a ver desde el punto de vista del control, se han actualizado todos los registros. Los tenentes han logrado, como lo decía ahorita, tener identificada el 100% de la masa. Y un asunto muy recurrente también, que es la concurrencia, es decir, los tenentes de animales tienen que concurrir ante los registros pecuarios para poder declarar sobre todo los nacimientos. Y realmente cuando usted no hace esto, entonces su masa va creciendo y no tiene control de la misma. Yo creo que esas acciones que se han hecho han permitido que todos estos nacimientos puedan estar hoy registrados y que pueda haber un mayor control de ellos. Y desde el punto de vista, como le comentaba ahorita, del proceso de contratación, esto tiene un impacto en los municipios a través del sistema alimentario, porque bueno, usted tiene entonces una garantía que en los territorios se pueda entregar el potencial productivo. En el caso nuestro de los palacios, hoy nosotros tenemos 30 bodegas que dan servicio a la población de la leche cruzada. Es decir, nosotros no recibimos leche en polvo del país, sino que dentro del autoabastecimiento del municipio se hace con estas producciones. Y si no hay un control de esto, pues bueno, son niños que después se quedan sin alcanzar la leche, sin poder tener los resultados desde el punto de vista de la alimentación necesaria. ¿Qué otros resultados ha arrojado? Porque me imagino que haya beneficios, que haya habido más beneficios, que errores por el camino, que esos errores mismos se puedan revertir con este proceso de control. ¿Cuál ha sido la importancia en materia de resultados que usted nos pueda comentar, Mitre, de este proceso? A ver, el ejercicio tiene un impacto muy positivo para el control de la tierra, desde el punto de vista primeramente de la legalidad. Nosotros hemos, con estos resultados, nos han permitido depurar todos los tenentes de tierras que hoy tenemos inscritos en nuestros registros. Había muchos propietarios fallecidos que no se conocían porque no tenían familias, porque estaba la tierra abandonada, y todo eso se ha ido depurando en el propio desarrollo del ejercicio. Ya hoy tenemos definido la cantidad de tenentes de tierra, y eso ha permitido, nos va a permitir incluso para un proceso de contratación para el año 2025, con mejor posibilidad, con más potencialidad, todo bien depurado. Se ha permitido también conciliar con todas las cooperativas, con las empresas, que son, a fin de cuentas, los que tienen vinculados todos esos usufructuarios o todos esos propietarios. Incluso aquí estábamos intercambiando porque en la CCS, de la cual él es presidente, ahí hay vinculados tanto propietarios como usufructuarios de tierra, y por tanto eso nos ha permitido también el ejercicio. Lo otro es que hemos ido incrementando desde el punto de vista de control, de una forma integral, desde el punto de vista de la cooperativa, de la que se vincula, de la empresa que administra, y desde el punto de vista estatal, que es nuestra misión, nuestra función estatal, es de ejercer el control sobre la tierra. Eso también se ha ido intencionando, y es por tanto una de las fortalezas que ha ido dando el ejercicio. Se ha ganado integralidad de todos los que intervienen en prioridad de la tarea también. Es importante eso. Ya hoy se ha visitado el 62% de todos los tenentes de tierra del país, y estamos en condiciones de concluir quizás alguna provincia. Ya está casi en la etapa final del ejercicio, y hay posibilidades de concluir en lo que queda de año todos los tenentes, visitar todos los tenentes de tierra. Ya de las ilegalidades que se han detectado, ya está el 66%, ya está resuelta. Hay que decir que el 35% de las ilegalidades son documentales o registrales, que eso también nos permitió revisar toda la documentación de los expedientes, de lo cual había algunos expedientes que no tenían o carecían de alguna documentación, y se le ha ido incorporando. Eso ya está en su gran mayoría resuelto. El 33% son de las construcciones o bienhechurías, que bueno, ya a partir de ya este mes de octubre se comienza a dar solución a partir de una modificación, de un acuerdo de la norma que se aprobó. Y bueno, el otro porciento que nos va quedando es las ilegalidades productivas, que ya también está a un alto porciento de solución. Es decir, que se ha ido impactando y sobre todo en la reducción de las áreas ociosas. ¿Por qué? Porque había muchas tierras que estaban ociosas o que estaban deficientemente explotadas y a partir de eso también se han ido extinguiendo sus frutos, porque fue una de las cuestiones que se vieron en el ejercicio. Muchas áreas que estaban abandonadas, pues es una de las causales de extinción y a partir de ahí esa tierra se incorpora nuevamente al fondo de tierra del municipio y se solicita por otras personas y ha permitido un poco que ir organizando y actualizando toda la situación que teníamos en los registros que a partir del control nos ha permitido. Misael, ¿se ve su cooperativa reflejada en alguno de estos beneficios, en los resultados de este control que nos ha comentado Mildred? Sí, sí, claro. Y sobre todo ahora en el proceso de contratación que se está haciendo, donde está todo más ordenado. Es decir, cuando va a hacer la contratación, todo el proceso de contratación, usted sabe hacia dónde va, el fondo de tierra, el objeto social de cada quien. Pero si me lo permite, Mildred en su comentario hacía referencia al tema este del control con el tema de las bienhechurías. Yo quería preguntarle, pero bueno, para que darle chance que usted hablara, porque a lo mejor muchos de nosotros nos quedamos con lo de bienhechurías, nos quedamos un poco al margen de lo que estamos comentando aquí. Si nos pueden abordar de qué se trata. Sí, lo puedo explicar yo. Ellos lo pueden hacer mucho mejor porque dominan mejor los términos, pero las bienhechurías no son más que las construcciones que se hacen dentro de esas tierras, en esas áreas, que pueden ser naves de beneficio, es decir, construcciones para proteger las cosechas, viviendas que son imprescindibles. Por mencionar una preocupación muy seria de muchos campesinos, es que con el tema de bienhechurías a veces se cuestiona que se construya una vivienda sólida dentro de esas tierras. ¿Qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué eso es una preocupación? Porque una vivienda sólida es algo que va a perdurar en el tiempo, muchísimos años. Pero vamos a poner un agravante. Usted tiene un usufructo que se dedica a los frutales. Los frutales entran en plenitud de producción a los 20 años. Si usted no construye una vivienda sólida, usted durante cada cinco años, debe decir, usted estará construyendo de nuevo su propia vivienda. Pero ¿cómo enfrentamos los fenómenos climatológicos? Por eso somos defensores de la idea de que dentro de esos usufructos y de manera legal deben existir viviendas sólidas, no viviendas de madera. Los campesinos, los que trabajan en la tierra, quieren vivir con dignidad. Entonces, si no permitimos que se construyan viviendas dignas, entonces tendríamos que estar obligados a vivir en ranchos de madera. No, hay regulaciones establecidas para eso, lo cual se permite en determinados lugares de que pueda ser de construcciones sólidas. Eso se valora en cada lugar precisamente por parte de la dirección del INOTU, que son los encargados de autorizar o no la construcción de una bieneschuría y de acuerdo a las regulaciones que puede ofrecer en ese sentido. ¿Y en la práctica se lleva a cabo de manera orgánica esto que nos dice Mildred? A ver, si me lo permite, sí. Yo creo que en los últimos años los productores han ido mejorando sus condiciones de vida, sobre todo en las fincas. Y yo creo que eso era una necesidad que tenía el país porque recordemos que realmente hubo una emigración de los productores del campo para las ciudades o para los asentamientos céntricos, urbánicos. Y realmente ahora se han adoptado un grupo de medidas, dentro de esas medidas, la entrega de tierra en usufructos, que además tengo que explicar que cuando hablamos de bieneschurías, hablamos en los usufructos, no en las propiedades. Bieneschurías es las construcciones que procedan legalmente, una vez que se aprueben, dentro de las tierras en usufructos, no en propiedades. O sea, que en propiedad serían bienes agropecuarios, que es otra cosa. Yo creo que eso hay que definirlo para que la población lo entienda. Y lo otro decía que en los últimos años realmente la posibilidad incluso de dar mayor plazo en el tiempo al usufructo, que inicialmente eran 5 años y ahora el usufructo puede ser 20. Las personas pueden proteger más el suelo. No es lo mismo usted decir voy a estar en un usufructo 5 años y es el desgaste del usufructo que usted diga yo lo voy a tener, lo puedo tener hasta 20 años y por tanto pueden hacer construcciones sólidas. Y además las 63 medidas aprobadas ya por el país hace unos años dan la posibilidad de que los productores tengan crédito, incluso por la banca de fomento agrícola con más beneficio para toda su producción. Sobre este tema quiero que podamos profundizar de cuáles son los pasos que todavía se pueden seguir dando, lo que ya tenemos y lo que podemos seguir dando para incentivar a llamar al campo, al pueblo precisamente a que lo trabaje. Pero vamos a hacer aquí la última pausa del programa porque sobre el control mucho se ha debatido últimamente y aquellos gurús que se creen que tienen todas las soluciones son de los que se oponen a que en nuestro país realicemos control. Pero vamos a ver qué tiene que decirnos desde Jatibonico el gurú cuadrando la caja. Producciones disminuyen, pero crece el descontrol, hay quien no juega su rol, esto las cifras concluyen, miles sus casas construyen en el terreno arrendado, registro descontrolado, compraventas ilegales, sin marcas, los animales, ¿cómo se llegó a ese estado? Y la décima de gurú, de nuestro gurú estaba bastante picosa, pero bueno, nos gusta que así sea porque nos sirve, nos sirve para, voy a lanzar una pregunta y quiero que sobre esta pregunta, dos preguntas básicas para este último momento del programa y es que este control que se ha venido realizando ha servido además de para poder poner en orden justamente todas las tierras con respecto a los cultivos, al ganado y demás, pero sí ha servido también para incentivar en el campo la producción de usar nuestras tierras con una mayor eficacia y una mayor productividad. ¿O solamente ha sido una cuestión formal que ha venido desde el año pasado poniendo en orden estas oficinas y los papeles? Esa es una de las preguntas que le lanzo y después termino entonces con la siguiente. Empiezo con usted, Miriam. Sí, sí, a ver, bueno, yo voy a explicar que no solo el proceso de este control, este ejercicio de control que se está realizando es para, como dice, arreglar documentos ni actualizar los registros, no, precisamente uno de los objetivos que persigue este ejercicio es incrementar la producción, por tanto, donde cada uno de los lugares se haga la evaluación y no haya un incremento productivo en los lugares, pues precisamente uno de los objetivos del ejercicio no se está cumpliendo. Y lo otro es ir disminuyendo las áreas ociosas, es importante. Y con eso también tenemos que ir haciendo las evaluaciones en cada lugar y de hecho se están haciendo y han ido disminuyendo. Quizás a la vista de las personas no se vea la disminución de la superficie ociosa, pero sí ha ido disminuyendo en la práctica, en la realidad ha ido disminuyendo en algunos lugares e incluso cómo se ha ido incrementando la producción y la eficiencia en los lugares donde hay resultados. No en todos los lugares ha sido igual, por supuesto, pero sí en los lugares. Ahora, es importante, en el proceso de entrega de tierra en un sufructo, nosotros hemos ido incentivando también con prioridad el tema de los jóvenes. En este caso se le ha dado una prioridad a los jóvenes como una opción de empleo para que vean su proyecto de vida en el campo y de esa manera puedan regresar al campo con su familia. Ahí tenemos muchos ejemplos, incluso Bayam Israel puede poner ejemplos de productores jóvenes que se les ha entregado tierra y han ido para el campo, han regresado de la ciudad, del pueblo al campo para producir y han tenido resultados. A las mujeres también le estamos entregando tierra con prioridad a las mujeres y ahora recientemente se puso en la televisión muchos documentales, muchos ejemplos donde las mujeres han dado un paso muy relevante en el tema de la producción con muy buenos resultados. También estamos priorizando a los productores que tienen resultados productivos, que no han llegado al límite máximo de la entrega de tierra, que es 67.10 hectáreas, para que incremente sus áreas. Un ejemplo nos lo explicaba Misael, él es un ejemplo que ha incrementado su área desde el año que le entregaron hasta la actualidad, ha ido incrementando áreas de acuerdo a las posibilidades que va teniendo y a los resultados productivos que tiene. También esa es una de las prioridades. Y el autoconsumo estatal, estamos priorizando también en los organismos que todos tienen que tener áreas en usufructo para el autoconsumo de sus trabajadores y sus familiares. Y de esa forma también vamos a ir estimulando cómo vamos a ir eliminando, disminuyendo la superficie ociosa que nos va quedando y vamos a obtener más resultados. Ahora con eso estamos, como decía, al tema de las bienhechurías, los jóvenes, muchos han regresado al campo y han construido su vivienda desde el concepto de bienhechuría, viviendas decorosas con posibilidades para también vivir en el campo. Esa es una forma de nosotros poder llevar personas, regresar personas al campo. Con el tema de los créditos también se le ha ido dando prioridad a ese tema. Con el tema de la contratación se le ha ido también dando participación más objetiva desde el punto de vista de cómo se va a contratar la producción, qué porciento se va a contratar, qué línea de producción. Eso es importante también, aunque aún nos queda mucho por hacer en ese sentido, pero es importante ir viendo desde ese punto de vista que ha tenido el impacto positivo del ejercicio. Carlos, ¿cómo seguir traduciendo este proceso de control en más comida, en un mejor estado del agro cubano? Bueno, primero yo creo que agregar a lo que muy bien explicó Mildrey, que hay dos elementos que también posibilitan que el productor se sienta más atendido y además que se sienta con ese proyecto de vida realizable. Uno está la comercialización. Primero, hoy los productores tienen seguro la comercialización de lo que producen en su finca. No, ningún productor puede decir que no tiene destino. Hoy están los destinos y además ha habido un apoyo también desde el punto de vista del análisis que hace el país en el precio con que se le compran las producciones. Es decir, la leche en la última etapa los productores tuvo un incentivo en dinero, lo tuvo también la carne, lo tienen el resto de las producciones. Y a nivel de los municipios, los intendentes presiden el grupo de contratación y precios y ahí participan todos los meses, participa un grupo de productores que se escucha. A partir de qué le cuesta, según la ficha de costo, producir un boniato o producir la yuca o producir otro producto y se tiene en cuenta también para que se vean beneficiados y quieran seguir las personas regresando al campo, siempre y cuando teniendo en cuenta que hay que proteger los precios de los productos que se le venden a la población, que es una prioridad del Ministerio de la Agricultura. Yo creo que ese es un elemento esencial. Y lo otro, hay que decir que ese es a nuestro criterio la forma más rápida que tenemos de dar una respuesta a los agros y de dar una respuesta a la alimentación de la población. En el caso nuestro, nosotros este año estamos contratando en el orden de unas 7 o 8 toneladas más de comida que las que contratamos el año anterior, a partir de que precisamente el control nos ha dado la posibilidad de identificarle a aquellas tierras que tienen mayor potencial productivo y poder incluso, como decía Mildrey, beneficiar a algunos productores que ya tienen experiencia y entonces esas tierras que están deficientemente explotadas, o que están ansiosas, se las hemos entregado, ellos incrementan su área y pueden tener una mayor producción en el territorio. Entonces, Misael, la pregunta con la que le conectaba a esta inicial es, ¿qué nos falta todavía? ¿Qué consideran ustedes de su experiencia como productores? ¿Qué falta aún por hacer para poder incentivar y motivar a que los jóvenes, pero no solo los jóvenes, sino que el pueblo se interese por trabajar la tierra que en definitiva es la esencia de lo que nos va a dar la comida a los cubanos? A ver, mira, al campesino le preocupa mucho un asunto y es el tema precio. Esto es polémico para todo el país. Hoy se piden muchas fichas de costo. No me gusta cuando los campesinos de mi cooperativa le piden fichas de costo. La ficha de costo es un dictamen técnico de un cultivo, técnico económico de un cultivo. Y es a veces complejo elaborarlo. Todos no están en condiciones de elaborar una ficha de costo. Desde el punto de vista de la capacitación, si usted dice que no están en condiciones de elaborarlo... Me refiero a las inversiones que él realiza en un cultivo. Entonces, cuando el campesino realiza esas inversiones, hoy genera un costo adicional que otros años. Hay un proceso inflacionario, todos lo conocemos. Pero yo creo que el proceso de control ayuda a determinar dónde están las fisuras y dónde están las fortalezas. Las oportunidades. Claro. Donde estamos débiles, donde falta algo hay que ponerlo. Y algo de lo que nos puede estar faltando es coordinar mucho mejor estos temas precios. Económicamente tiene que ser interesante para que los jóvenes vayan al campo. Si económicamente no es interesante, los jóvenes no van a ir al campo. De eso estamos convencidos. Hay que defender que los precios sean justos, pero no siempre un precio justo va a ser un precio bajo. Porque hay cultivos que llevan mucha agrotecnia incorporada en su trabajo y que no son fáciles de llevarlos a producción con mínimos de inversión. Casi ninguno existe hoy en la actualidad. Entonces, si hay apoyo financiero, ya entonces un joven solicita una caballería de tierra, 13.42 hectáreas, y entonces tiene el apoyo del banco. Ya tiene financiamiento. Ahora, ¿qué necesitamos? Que ese joven, con ese financiamiento, le pueda comprar y pagar con una factura, una MIPIME, un sistema de riesgo, que la mayoría de las MIPIME hoy nos dicen que por factura no. Entonces, ¿cómo se va a incentivar que ese joven vaya cuando ya él tiene el financiamiento que el banco se lo dio, con créditos muy blandos? Fíjate que podemos acceder a créditos de un 1.5% de interés. Eso es un regalo. Para ustedes devolverlos, si son créditos de inversión entre 5 y 10 años, eso es otro regalo. Y si hacemos aquí, sacamos cuentas muy rápidas, nos damos cuenta de que se pueden hacer muchas inversiones, pero que hoy la rueda no se está moviendo en la dirección que estamos necesitando dentro del campo. El control está. El control por sí solo, estamos convencidos, no va a producir comida. El control va a ayudar a identificar dónde están esas potencialidades y dónde falta, ya lo dije. Pero la producción de alimentos tiene mucho que ver con todo ese enfoque económico, financiero, la atención al hombre. El campesino no tiene por qué sentir miedo de ese control. Yo no tengo miedo del control de la tierra. Yo cumplo con mi objeto social. Yo contrato directo con Conchita. 50 toneladas de mango le vendo a la industria y las contrato directo porque el contrato es un mecanismo legal donde ambas partes se sientan y hacen un negocio. Me alegra que hables de negocio porque en el campo hay que hablar también de negocio porque negociar es algo. Los dos van a ceder una parte. Y entonces, cuando eso se... Conceptualmente lo vemos así, yo creo que el campo despega. Yo creo que es muy importante esto para que los jóvenes se sientan incentivados a ir a trabajar al campo. El financiamiento, el poder manejar de manera efectiva ese financiamiento, el poder llegar a esos lugares que hoy los hay en Cuba. Hoy podemos buscar lugares donde hay sistemas de riego, donde está todo lo que necesitamos. motocultores para fincas pequeñas. A ver, están todas las condiciones creadas, pero nos está faltando ese engranaje que hace falta que banco, mi pyme, los diferentes actores de la economía, todo el mundo se articule para poder llegar de verdad al campo, para que el joven sienta la satisfacción de decir yo estoy en el campo, pero yo vivo de manera digna del campo. De mi trabajo en el campo. Y no emigre hacia otros tipos de actividades. Ya, nos queda 30 segundos, Mildred. Usted quería ver, la veo inquieta, quería agregar algo. Bueno, no, no solo agregar que ahora el reto está en poder sostener este control, mantener este... Exacto, no dejarlo en el aire, lo que ya se hizo. Así mismo. Y usar esos resultados como un nuevo punto de partido. Precisamente. Y aquí es donde juega un papel determinante el cumplimiento de las funciones estatales, de las delegaciones municipales de la agricultura, que tienen que lograr que la política trazada por el país se cumpla en la base, que es lo fundamental. Bueno, y hasta aquí no tenemos tiempo para más. Yo le agradezco mucho este rato que hemos tenido aquí para hablar un poquito de un tema que a veces puede ser un poquito pesado, que es que, por supuesto, como lo decía Misaela, a nadie le gusta ser controlado, pero si el control puede ser usado en beneficio, sobre todo del agro cubano, de nuestras tierras, de nuestros productores, pues bienvenido sea ese control. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Sobre este tema, ¿qué piensa usted? Recuerde que no basta con describir, interpretar, comentar nuestros problemas, sino que juntos debemos participar para transformarlos. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor, por un poco de dinero, unas botas de charol. No olvides al barrendero, al maestro ni al maestro ni al maestro ni al maestro ni al maestro. Gracias.